Bajo quinto antecesor del bajo sexto Haciendo música con un cuatro Jalana Veracruzana Jarana Huasteca Música de concheros con mandolina La quinta huapanguera de las siete regiones de la Huasteca Música de concheros con mandolina Para componer Música de concheros con mandolina Música de concheros con mandolina El quinto jarocho Música de concheros con mandolina Antiguo son mexicano Música de concheros con mandolina Música de concheros con mandolina Gobierno de México Música de concheros con mandolina